Música Madres y familiares de presos políticos condenan y desmienten al gobierno de Nicaragua por decir en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que en Nicaragua no hay presos políticos ni periodistas encarcelados. Piden libertad para estos reos y mejores condiciones en sus celdas. Alexander Espinosa Méndez, ingeniero químico de la ciudad de Tipitapa. Estoy ante estas cámaras para denunciar su traslado, no solo de él, sino de los otros cuatro que estaban con él. Estamos hablando de Lenin Salablanca, de Roberto Cruz de Matagalpa, de Emanuel Dávila, de Alejandro Cáceres y mi hijo. Y también en eso iba el periodista de Masaya. Estos fueron trasladados con engaños. Ellos sacaron de la 004 donde estaban en Cacilí y le dijeron que iban libres, que arreglaran todo. Y a la hora de llegada los sacaron sin nada porque ellos tenían como 20 días en la 004 que les pusieron cocina. En la visita del 3 nos hicieron llevar arroz, frijoles, una provisión para ellos cocinar. Y se les robaron todo, se les robaron todo lo que nosotros les llevamos el 3 de mayo a visitas. Y los trasladaron en el microbus. Cuando iban en el microbus le dijeron a mi hijo, vos sos impertenso, ¿verdad? Sí, entonces al lugar donde vas, dice, ya te vas a componer. Y estos muchachos los llevaron el viernes a las 8 de la mañana. Los tuvieron sin comer desde el viernes hasta que nosotros nos dimos cuenta y llegamos el lunes a exigir visita. Y queríamos saber cómo estaban ellos, en qué condiciones estaban. Quiero aclarar que no fueron golpeados porque ellos no se opusieron y los sacaron con engaños. Lógicamente les dijeron van libres. O sea, jugaron. Esto es psicológico. Los muchachos llevaban otra visión y cuando ya vieron que doblaban que iban para máxima. Ahora que están en máxima, están diciéndoles que lo van a pasar al infierni. Y reclamamos su liberación y la mejora de las condiciones, por lo menos que lo saquen al pasillo a la hora de mayor calor. Porque las celdas parecen una olla de vapor. Las condiciones son pésimas. Las condiciones son pésimas. Hace días incluso tuvo taqueado el baño hasta que buscó cómo destapearlo. Y las celdas son de dos por tres. ¿Esto cree que es un momento de tortura? Claro, es que ellos no tienen... Quiero aclarar que a las personas adultas de más de 50 años generalmente no los torturan físicamente. Pero sí, es tortura psicológica porque están aislados en una celdas súper chiquitas. Y este calor, todo el periodo de calor lo han aguantado como una debida de presión. Un día, a mí me preocupa que un día de tantos de estos señores tengan un golpe de calor, como dicen los médicos, y les pueda alterar. Porque hay algunos que se les sube y se les baja la presión. Yo creo que ahora padecen de agnesia y no es una cosa mal como parte de su irresponsabilidad y como parte de lo que ellos son, pues, personas mentirosas. Porque creo que el mundo entero, además de Nicaragua, sabemos lo que hemos vivido en nuestro país durante un año. Sabemos que se ha dado represión. Sabemos que se ha dado una serie de violaciones a los derechos humanos. Y sabemos también de que hay, no solo dos periodistas ahora, bueno, hablo de los dos periodistas como mi esposo Miguel Mora y Lucía Pineda Guao, porque ha sido uno de los casos más sonados y una de las completas violaciones a los derechos humanos. Sabemos que el gobierno jamás debió haberlos apresado. Y claro que hay periodistas apresados y no solo ellos. También hay muchos jóvenes que hemos venido descubriendo que tal vez estudiaban periodismo o que ya estaban recién y recientemente unos que otros periodistas que también han apresado. Gracias. Gracias. Gracias.